Llevaban un total de 600 eventos, son cifras del Secretariado que siempre trato de tener a la mano, pues para también estar al tanto en las evaluaciones que nosotros mismos nos vamos haciendo. Es importante definir que a nosotros nos toca la activación al 100% de todas las actividades económicas, turísticas, hasta escolares que vamos a iniciar en los próximos meses, en agosto, al 100% de las actividades escolares, salvo que nuestro gobernador emita un acuerdo de que se disminuyan las actividades a nivel general con el tema de COVID. ¿Estos datos en el centro histórico de robos de autopartes? Este dato es en general porque el Secretariado, el Sistema Nacional de Seguridad.